Integrantes del partido Alianza País de este municipio de San Francisco de Macorís realizaron en la mañana de hoy una ofrenda floral a los pies de la estatua del Patricio Juan Pablo Duarte en el parque que lleva su mismo nombre. Alianza País es un partido fundacional. Fundacional quiere decir que nosotros seguimos los mismos ejemplos, las mismas guías, las mismas acciones de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios y en consecuencia nosotros somos duartianos. En esa vertiente es imposible nosotros dejar de asistir a memorear lo que significa el pensamiento, la acción y el ejemplo de Juan Pablo Duarte. En el marco de esta actividad de celebración de nuestra independencia nacional se consideró que los funcionarios del Estado son malos dominicanos. Nosotros somos un partido que no nos juntamos con gente que haya hecho daño a la patria de sangre, de robo, de droga, narcotráfico, etc. En consecuencia no es que somos los mejores, pero sí hacemos un ejemplo diferenciado de muchos malos dominicanos. Para Initini, Joan Cordero